Callejas polvorientas y acequias rumorosas Hullicios, cierrapuertas, menudo piedemosas Caricias de recuerdos del ayer, que el viento me regala al resombrar Veo la salla y manto por doquier, de un abanito escucho el murmurar La flor de esta lima virueinal, fue la limaña de ingenio al hablar De traviesa mirada, de fino colpino y largo al caminar Tregoneros que con potentes voces van Marcando con afán, del reloj el titac A las seis es la lechera y a las siete en la tizanera, catay A las ocho el bizcocho, chumay A las nueve el sanguí, papay A las diez lo jazmines y muchachita no huele ya A las once la chicha, catay A las doce el sereno, chumay Ave María purísima, vive el Perú y sereno Balcones de azulejos, celosías aguanes En la manca es festejo, San Nicolás sus panes Caricias que recuerdo es el ayer, que el viento me regala al resombrar Veo la salla y manto por doquier, de un abanito escucho el murmurar De atachismo se suelen pisgonear, a través de un curioso mirador A la linda limeña, vecino, cortino y largo al caminar Tregoneros que con potentes voces van Marcando con afán, del reloj el titac A las seis es la lechera y a las siete en la tizanera, catay A las ocho el bizcocho, chumay A las nueve el sanguí y el compay A las diez lo jazmines y muchachita no huele ya A las once la chicha, catay A las doce el sereno, chumay Ave María purísima, vive el Perú y sereno